En un domingo caluroso en extremo, Karina Mejía Guerrero, candidata de la coalición PRD, PAN, PRI y Encuentro Social a la Diputación Local, visitó a mediodía la colonia La Malinche, en la parte alta de la cabecera municipal, donde fue recibida en la casa de Karina Estrada Sánchez, en donde la esperaban más de 30 vecinos. Noé Martínez López, subdelegado de dicha colonia, también le dio el recibimiento al igual que Raquel Cruz, quien dio su mensaje de apoyo total para el 6 de junio, en donde comprometió a sus vecinos a llevarla al triunfo y así contar con una diputada del pueblo. Por su parte, Karina Mejía Guerrero se comprometió a estar aliada con los presidentes municipales del Distrito 14 para bajar recursos y estar al pendiente de las obras que deben realizar. En la colonia La Mora, a más de 30 grados de temperatura, arribó la candidata Karina Mejía Guerrero, donde fue recibida por Rosa María Gutiérrez Velasco, quien dio la bienvenida. Doña Cuquita, una vecina más, con lágrimas en los ojos, comentó que la mayoría de los habitantes de La Mora son mujeres, pero que por eso mismo somos chingonas. En visita, saludo a la entrada de la zona arqueológica, escuchó Karina a un grupo de artesanos, quienes expusieron sus necesidades y la urgencia de que se reabra dicha zona para que ellos recuperen su fuente de trabajo. Ya en el corazón de la cultura tolteca, la colonia 16 de enero, en la casa de la familia Barrientos, vecinos brindaron su apoyo a Karina Mejía por considerarla no la mejor, sino la única opción para tener una diputada local que realmente represente al pueblo del Distrito 14.